Leo, muchas gracias por atendernos. Si me dicen hace 20 años que íbamos a estar aquí en Miami entrevistándote, no me la creo. ¿Cómo cambiaron las cosas? No te voy a preguntar cómo estás, porque creo que lo demuestras con tu sonrisa, no solo fuera de la cancha, sino sobre todo en la cancha. Pero dejando de lado el Mundial, donde obviamente te vimos muy feliz, ¿cómo estás viviendo todo esto? Te vemos sonreír constantemente en la cancha y obviamente cuando vemos a Leo sonriendo, saca lo mejor de Leo. La verdad que estoy disfrutando muchísimo. Como dije en mi llegada, como dije recién, es un lugar donde elegimos estar, donde con la familia tomó la decisión de venir a este lugar y cuando uno elige dónde quiere estar es mucho más fácil de todo. La verdad que veo feliz a mi familia, a los chicos, disfrutar del día a día con ganas de que empiece el cole también ya para entrar en la dinámica y el día a día de ellos. Yo disfrutando de venir a este lugar, de querer pasar tiempo, de entrenar, de quedarme después de entrenamiento, de compartir cosas con mi compañero. Prácticamente lo que hice toda mi vida y poder encontrarlo en este momento otra vez, para mí es una gran felicidad. Una de las razones por las que dijiste que tomabas esta decisión de venir aquí eran tus hijos, era tu familia. Recuerdo el primer partido y lo hablamos, después del gol espectacular que nos maravilla a todos, hay un gesto que es el de ir a celebrar el gol con tus hijos. Quizás no lo habías hecho nunca antes en tu carrera. ¿Qué representó eso? Fue hermoso, fue hermoso porque nunca había pasado de vivir este momento tan cerquita, de compartir el partido con ellos al lado y poder hacer eso fue maravilloso, diferente, algo nuevo y fue muy lindo. De ahí también salieron los festejos que vinieron posteriormente. Por eso estamos disfrutando de muchísimas cosas que antes no habíamos pasado y al mismo tiempo haciendo lo que veníamos haciendo siempre, compitiendo, querer ganar, querer seguir consiguiendo cosas, querer seguir ayudando al equipo a que siga creciendo como lo viene haciendo durante todos estos años. Y nada, con todo eso ir de a poquito. ¿Qué te has encontrado futbolísticamente hablando? Porque sé y lo hemos hablado que obviamente ves fútbol de todo el mundo y conoces fútbol de todo el mundo, pero ya estando aquí el nivel de los equipos mexicanos, el nivel de los equipos de la MLS, aunque es una competencia diferente como la Liga Stab. ¿Qué te has encontrado? Y sobre todo en comparación al fútbol europeo, que es donde has pasado toda tu vida. Bueno, creo que es una liga muy competitiva, donde cualquiera le gana a cualquiera, donde ir a jugar de visitante es muy difícil, porque los equipos de local se hacen difícil y quedó demostrado en esta liga que me toca jugar a mí como la primera, que le compiten igual a igual a los equipos mexicanos, que después sí puede buscar mil razones y poder discutir muchísimas cosas. Pero la verdad es que a los equipos mexicanos se les hacía muy difícil ganar a los equipos de Estados Unidos. De hecho, llegaron dos equipos de la Liga de MLS a la final. Creo que a nivel de selección, Estados Unidos creció muchísimo también, viene creciendo durante hace años ya y quedó demostrado con los últimos resultados a nivel selección en el mundial y que hizo un gran mundial, sobre todo dejando una gran imagen, compitiendo contra todas las selecciones que le tocó competir de igual a igual, quedando afuera contra Holanda, creo que fue, con una Holanda que era muy dura, pero también tuvo su momento de Estados Unidos como para poder hacerse con el partido. Creo que en general es un fútbol el cual está creciendo y ojalá lo siga haciendo, no se frenen porque tiene mucho margen de mejora también a nivel de fútbol, de estructura, creo que es un país donde da poquito, ojalá empiece a consumir mucho más lo que es el fútbol y siga creciendo. Están a las puertas de la primera final del club, pero tu primera final aquí no lleva ni un mes. Bueno, cuando llegamos, sobre todo es la llegada del Tata, que creo que fue un cambio muy grande para el equipo, porque es una idea clara la que él tiene y la que demostró durante toda su carrera como entrenador, por todos los lados que estuvo. Y que el equipo lo agarrara tan rápido y sobre todo tenga la personalidad de intentarlo y de querer hacer lo que el técnico le pedía es lo más importante. Sobre todo tener la personalidad para jugar de esa manera. Y cuando veíamos el día a día y teníamos la oportunidad de un nuevo comienzo, por así decirlo, empezar de cero todos juntos y de una nueva oportunidad en esta competición, el objetivo era competir y llegar a lo más lejos posible. Y bueno, se nos fueron abriendo los caminos, fuimos ganando partidos y es una alegría enorme hoy poder disputar mi primera final en el país, la primera final para el club y poder intentar adoptar un título. Llegabas dos años sin jugar con Jordi y con Buzzi. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Más allá de la cancha también, que lo hemos visto, el primer partido, Buzzi siempre con el radar, buscándote prácticamente sin mirarlo, de Jordi, primera asistencia en el primer partido también. ¿Pero cómo ha sido ese reencuentro? Fue hermoso, tenemos una relación de amistad, compartimos mucho durante muchísimos años, los dos años que estuvimos en diferentes equipos también seguíamos en contacto, seguíamos viendo cuando podíamos, nuestras familias son amigos también y bueno, fue y es hermoso poder vivir todo eso desde otro lado, en otro país, en otras competiciones, pero disfrutando como cuando estábamos en Barcelona. Muchas gracias. Gracias.